Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Mujer de Hoy y bueno ya estamos en esta sección de ginecología en donde te quiero dar la bienvenida a nuestro doctor invitado, el doctor Alfonso Martín de Alba, él es ginecólogo y hoy con un tema, bienvenido doctor. ¿Qué tal Sandy? Qué gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes. Igualmente y el tema de hoy muy interesante porque es endometriosis e infertilidad doctor. Sí, vaya que es muy interesante este tema debido a lo que repercute a la mujer que desea embarazarse. Así es y bueno podríamos empezar definiendo un poquito acerca de qué es el endometrio y vamos a ver creo que unas imágenes de apoyo que estaremos viendo. Sí, cómo no, yo les estaré comentando. Bien, miren, para iniciar este tema de la endometriosis es importante que sepa que la mujer que está en su etapa reproductiva que inicia con la menstruación en la menarca a los 13 años, 14 años. Ella va a tener durante toda esta etapa de los 15 a los 50 años, 55 promedio, 52 que llega a la menopausia, durante todo este tiempo va a estar teniendo ciclos menstruales y precisamente la menstruación se produce bajo el estímulo de las hormonas propias del ovario que produce para que la mujer cumpla esta función de la reproducción. Cada mes la mujer produce un óvulo y este óvulo se madura, se expulsa, se ovula y entonces si hay una actividad sexual y un coito y una unión entre el óvulo y el esperma pues se va a producir un embarazo y este embarazo va a ir a anidarse al endometrio que es la capa interna del útero en donde este útero va a tener la capacidad de tener una capita interna, precisamente endometrio, que tiene la capacidad de crecer, prepararse para la posible anidación de un huevo fecundado de un bebé, vaya, y si no sucede esto entonces se produce la menstruación y se descama ese endometrio y eso es lo que se sucede durante el periodo menstrual. Entonces la mujer cada ciclo menstrual, cada mes está teniendo esta ciclicidad, vaya, o estos periodos que por naturaleza la mujer tiene esta gran capacidad de la perpetuidad de la especie y de tener la reproducción, pero vaya, si por algún momento dado este endometrio bajo diferentes mecanismos en donde la etiología no está del todo bien demostrada, pero si hay muchas teorías que hablan que este endometrio de estar en la cavidad dentro del útero sale de la cavidad, hay implantes de cavidad del endometrio en otros sitios en donde este tejido endometrial al implantarse en otros sitios y al tener un estímulo de las hormonas pues va a estar teniendo pues una respuesta a las hormonas y va a estar teniendo un sangrado la mujer parecido a la menstruación pero no se exterioriza, no hay la salida por parte a través del canal vaginal como una menstruación y entonces esta mujer va a estar teniendo procesos inflamatorios cada mes con cuadros muy dolorosos en donde ya aquí estamos hablando de la endometriosis, esta es una enfermedad verdaderamente relativamente común en ginecología y es motivo de consulta para nosotros debido a que la mujer refiere que cada ciclo menstrual tiene muchos dolores, está muy incómoda y en donde no necesariamente esto habla de decir que todas las mujeres que tienen cólicos menstruales van a tener endometriosis, así es, entonces como nos podríamos dar cuenta cuáles son estos síntomas, en realidad el síntoma principal es precisamente el dolor, muy severos, muy severos, que es incapacitante, no puede hacer las actividades cotidianas, se tiene que incapacitar, la tienen que inyectar en la vena, o sea son dolores que no se den con una pastilla, con pastillas así muy característico en donde tienen calambres en sus piernas, están incómodas previos al periodo, durante el periodo, en donde es una incapacidad o una incomodidad más allá de un cólico menstrual, en donde ceden pues la gran mayoría con medicamentos antiinflamatorios, sin embargo en la endometriosis pues ahí sí tenemos una enfermedad en donde va a atacar a la mujer produciéndole un sangrado interno en ocasiones, produciéndole congestiones de los ovarios y llega a producir quistes en los ovarios que se llaman endometriomas, perdón, y esos endometriomas cuando crecen de una manera importante y llegan a romperse en la cavidad, pues va a producir una diseminación de la cavidad, si nosotros observamos en pantalla en los sitios más frecuentes de implantación, pues vemos por ejemplo a la mujer, si este endometrio donde vemos el útero y la cavidad del útero, entonces la diseminación del endometrio puede irse hacia las trompas, hacia los ovarios, hacia la parte anterior de la vejiga, que son los sitios más frecuentes, pero ya cuando continúa la diseminación y se van las celulitas esas endometriales hacia el recto, hacia el espacio entre el recto y la vagina, hacia la vejiga, hacia intestino, hay mujeres que pueden tener un implante en el saco lagrimal, por ejemplo, y llorar sangre, entonces es un estigma, pero simplemente es una endometriosis en una localización excepcional y que obviamente la mujer que tiene una endometriosis en el saco lagrimal va a tener un sangrado como manera de dar lágrimas, sangre, y esto le va a ser muy doloroso. ¿Qué tipo de pruebas se realizan si uno sospecha que puede tener esta enfermedad? Las pruebas regularmente pueden iniciarse con una ecosonografía que en realidad no tiene tanta sensibilidad para poder observar los focos endometriósicos, debido a que la ecosonografía nos va a permitir observar focos endometriósicos un poquito más grandes en relación a que esté inclusive por vía endovaginal. Por ejemplo, aquí en pantalla estamos viendo en una laparoscopía, estos son esquemas de un profesor de Néter en donde estos esquemas son muy ilustrativos, pero allí se observa en la imagen de arriba como un ovario puede llegar a romperse y ese líquido achocolatado que es prácticamente simula o semeja a ser chocolate y por eso se llama endometrioma y con contenido achocolatado. Pues lamentablemente cuando este se rompe llega a producir un abdomen agudo, un abdomen en el cual la mujer va a tener un dolor extraordinariamente importante y van a tener que operarla de urgencia y esa operación va a tener que resecar ese ovario afectado y que lamentablemente la diseminación de ese tejido endometrial en toda la cavidad va a ser siembras de más tejido y que eso pues no es muy conveniente. Por lo tanto, volviendo un poquito al diagnóstico, el ultrasonido que contábamos por viento vaginal nos servirá para ver aquellos focos endometriósicos que sean visibles y la manera más correcta y más fidedigna y más de certeza pues va a ser con la laparoscopía. La laparoscopía sí es un método en el cual pues se utiliza a través de un lente y que se aplica en el ombligo, en un quirófano, con anestesia general, pero es la manera en la cual bajo esta visualización directa con el laparoscopio y en una pantalla vamos a poder observar el sitio de los implantes en donde vemos la imagen en granos de polvo, dada de cuenta que se quemó el tejido y ahí está produciéndose estos focos endometriósicos que están situados en diferentes partes de la cavidad abdominal de la mujer y que le va a estar generando cada mes estos cuadros que comentamos al inicio, el dolor muy agudo, muy importante, incapacitante y esto va a obedecer a que la mujer pues tenga que tener tratamiento para evitar que este proceso inflamatorio a largo plazo precisamente produzca adherencias y entonces cuando la mujer tiene adherencias, la función de las trompas que tienen, esa función precisamente de llevar el óvulo fecundado hacia la cavidad endometría, a la cavidad del útero, pues pierde esa capacidad de retransporte y entonces el óvulo fecundado si llegas a producirse va a poder tener un embarazo ectópico que se implanta en la trompa o simplemente la trompa se obstruye, pierde la capacidad de transporte y entonces la mujer no se logra embarazar y es donde frecuentemente también la mujer con endometriosis severa y que ha pasado largo tiempo a la hora que quiere embarazarse lamentablemente es difícil por esto que esta función de las trompas se ha perdido y se asocia a la infertilidad. Así es, ¿qué porcentaje más o menos padecen las mujeres de esta enfermedad? En el 50% de las mujeres, 5 de cada día no se pueden embarazar cuando tienen endometriosis y a mayor tiempo que transcurre desde el inicio de la enfermedad y no se trata y no se corrige, pues lamentablemente esta mujer va a tener mayores probabilidades de tener infertilidad. El tratamiento es igual de una mujer que se quiere embarazar y no puede... Va a depender mucho de esto, Santi, precisamente si la mujer no desea embarazarse podemos tratarla con anticonceptivos que lo que va a hacer el anticonceptivo es a bajas dosis frenar el estímulo de los ovarios y entonces vamos a producir ciclos más regulares o inclusive semejar un embarazo. La mujer puede tomar por 9, 10 meses, 11 meses anticonceptivos en forma interrumpida. Que serían las hormonas. Las hormonas y que entonces no suspende los anticonceptivos, los toma por 9 meses como si estuviera embarazado y entonces ahí hace una especie de burlar, por así decirlo, al cerebro para que no mande todo este estímulo de la menstruación y entonces la mujer no menstrua durante 9, 10 meses y esto va a hacer que entonces el estímulo de la endometriosis se frene. Así es. Ese es un tratamiento en la mujer que no desea embarazarse. Y hay cirugía también, ¿no? La mujer que desea embarazarse hay que ir con una laparoscopía para diagnosticar, estadificar cómo está la enfermedad y cauterizar los puntos que están visibles y de igual manera dar tratamiento para que entonces el ovario no trabaje y entonces si esta mujer desea embarazarse entonces entra a un protocolo de terapia o de reproducción asistida en donde hay que darle inductores de ovulación para que entonces el ovario produzca más de un óvulo, dos o tres y aumenta la probabilidad de que se embarace. Y obviamente esto ya es en centros de fertilidad asistida que les van a hacer controles muy estrictos para precisamente la respuesta del ovario sea de ovular, captar ese óvulo y entonces fertilizarlo y entonces ya transferirlo al útero o a veces puede suceder en forma espontánea en los ciclos inducidos cuando la mujer así lo desea que es el embarazo. Así es y bueno tener, me imagino que paciencia, ¿verdad doctor? Sí, por supuesto. Porque el tratamiento requiere de su tiempo. Estar al pendiente de la enfermedad y tratarla y seguirla. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias doctor Alfonso Martín de Alba, su teléfono por favor. Sí, como no estoy para servirle el 3640-3194. Gracias como siempre por haber estado con nosotros y bueno yo le invito para que siga aquí en Mujer de Hoy porque hay muchas cosas todavía, tenemos belleza y mucho más. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!